¿Qué le pasó? Que nos trascaron a mí, a la amiga mía. ¿Y qué le quitaron? Nos quitaron toda la pertenencia que teníamos. Dos carteras, nos sacaron pistolas. Yo andaba con la niña mía que tiene cuatro años, pero pudimos recuperar parte de lo que ellos nos llevaron y las dos carteras las recuperamos. Ellos se llevaron otra cosa, se llevaron el celular de ella, pero que yo andaba con la niña mía y ellos cargaban dos pistolas. Ok, ¿ellos la golpearon a ustedes? No, ellos nada más nos sacaron la cartera, se desmontaron. Cuando se desmontaron, me pusieron la pistola en el pecho a mí y a ella estaba el cañón también con la otra pistola. Tú me oyes. Y ahí porque ellos vinieron, me quitaron todo y se lo llevaron. Ok, ¿dónde ocurrió esto? Eso ocurrió en la calle de Vía del barrio. ¿Cómo a qué hora fue? A las 6.40 fue. ¿De la tarde? De la tarde. ¿Qué le dijeron aquí? ¿Puso la denuncia a ustedes? No, el mismo coronel fue que lo agarraron a ellos. Ah, ¿están detenidos? Los policías se tiraron, el discrim, sí, el policía. El coronel del discrim fue que lo agarraron a ellos. Se le tiraron y hubo un policía que... Ese se le tiró porque ahí hasta tiró hubo. Eso fue una cosa tan increíble, para ellos poder recuperar algo de lo que me llevaron. Donde tenía un pasaporte, tablet, teléfono, cajita de internet. Todo eso se lo llevaron a ellos. Ok, déjeme ver, usted puso la denuncia. Esa es la denuncia, ajá. Repítame su nombre. Gracias, Pedro. Gracias, Max.